Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Cómo va la cosa? Bienvenidos a otro y bienvenidas a otro nuevo vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter. Me encuentro nuevamente en Kubuntu y bueno, se puede decir a estas alturas que Kubuntu se ha convertido en mi distro base, en la que más uso. Actualmente ya sabéis que tengo cuatro equipos. Actualmente tengo dos Kubuntu en el PC grande y en el Slimbook One, que es este ahora mismo en el que estoy grabando, en el que estoy haciendo este vídeo. Tengo una Ubuntu Focal Fossa, una Ubuntu Genome, en el portátil Acer Aspair y tengo una Arch Linux, una Arch vía Anarchy en el PC pequeñito, en el Lenovo. Y bueno, hoy os quería hablar de un programa de escritorio para escuchar podcast, porque hay gente que bueno, que también escucha podcast desde el escritorio, no solamente en el móvil. En Android, por ejemplo, hay miles de programas de reproductor de podcast. En iOS también. En Linux tenemos varios. VLC reproduce podcast. Ya hice un tutorial hace muchos años sobre eso. Gpoder también, el gestor de podcast para GTK. Creo que Rimbox también reproduce podcast, pero hoy os quería hablar de Kantata. Kantata, este fantástico reproductor que... Bueno, que... Vamos a ver, voy a limpiar, que yo he estado antes haciendo unas pruebas. Ok. Kantata, este fantástico reproductor cliente MPD, pues bueno, que sirve lo mismo para... local, que para escuchar música a través de un server. Para instalarlo en... 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 en Ubuntu, en Debian, en Ar creo que también, en fin. Cambian los comandos, ¿no? Pero Kantata y MPD hay que instalarlos en... en todos los sitios. Para instalarlo aquí, en... en Ubuntu, alzo Debian, Linux Mint, Shubuntu, Edubuntu, Deepin, en fin, todo lo que sea Debian y Ubuntu derivado. sudo... sudo apt install cantata y MPD. MPD es el cliente para que podamos usarlo a nivel local. Bueno, sudo apt install cantata MPD, yo ya lo tengo instalado. Me va a decir que lo tengo en su última versión, pero bueno, para que lo veáis. Ok, bueno, lo tengo aquí, MPD y cantata. Una vez que lo tenemos instalado, lo podemos configurar a nuestro gusto, ¿no? Esto lo enseñé antes ya en un vídeo, ¿no? Programa... Pues... ajustes, confiar cantata, no sé... Yo mayormente lo único que configuro es aquí en... 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 en sorting interfaz. Aquí en reproducir lista de reproducción En el estilo pongo una tabla Y en externo En externo marco que se muestran los mensajes emergentes Al cambiar de pista, al cambiar de canción Mostrar icono en el área de notificación aquí arriba Y minimizar al área de notificación al cerrar Cuando yo lo cierre que se quede minimizado en segundo plano Lo demás no suelo configurar Pero bueno, lo podéis, tenéis muchas opciones aquí Como veis en el lateral Se aplica y se acepta y ya está Pues bueno, aquí tendríamos nuestra librería personal Nuestra librería cuando será mía En el caso de que la hubiéramos agregado Yo no he agregado todavía nada Como veis aquí, por ejemplo, en configurar cantata En home, yo yo música No tengo nada metido Aquí puedes meter tus carpetas Con tu colección de música Y al escanearlas, pues te las detecta Y te saldría aquí en la librería Directorios, por si quieres meterle directorios a mano Lista de reproducción Internet Vamos a ir para atrás Dispositivos Y buscar Bueno, hoy quiero enseñaros cómo Reproducir, agregar podcast Los podcast que gustéis Si son los míos también, mejor, claro Pero bueno, los que escuchéis Aquí dentro de internet tenemos flujos Para radios Tenemos Jamendo El portal de música libre Tenemos Magnutune Magnatune Tenemos Suncloud Que también escucho mucha música de Suncloud Sobre todo The House Y tenemos podcast ¿Ok? Pues bueno, aquí tenemos podcast Simplemente Tendríamos que agregar Tendríamos que agregar El feed De nuestro podcast Favorito El feed es la dirección RSS Donde el podcast Pasa toda la información Del episodio Capítulo Todo No se reproduce Pues aquí abajo veis En podcast Aquí abajo veis el signo Max Le damos Y se nos abre Esta otra ventanita Muy bonita Que nos dice introducir la URL El feed ¿Ok? Buscar en iTunes Actual Apple Podcast Buscar en Gpoder Por si tenéis En fin Buscar en Gpoder Explorar Digital Podcast BBC Es decir, pues tenéis Una categoría inmensa De podcast Aquí en Digital Podcast Yo aquí no he buscado Porque nuevamente meto La gente que suele escuchar De la BBC BBC Inmenso O explorar de la CBC Todo esto es Yankee BBC CBC Yankee Y esto es Yankee Bueno Ahí Vamos a centrarnos En dos métodos Buscar en iTunes Actual Apple Podcast O introducir de manera manual La URL El feed ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué es un feed De un podcast? ¿Qué es un... Bueno, el feed es el feed RSS Si nos vamos Por ejemplo A mi podcast Por ejemplo Vamos a Salmorejo Geek Yo siempre que publico Un podcast Dejo la nota aquí En el blog Por ejemplo Vamos a A cosas de moderno Perdón Salmorejo Geek Y vámonos al último episodio De Salmorejo Geek Podcast Ok Y yo siempre dejo Y yo siempre dejo Los enlaces directos Por ejemplo A Spreaker Ok Aquí veis las escuchas Etcétera Comentarios A Evox también Siempre lo dejo Ok Pero también Dejo abajo Donde pone Información Feed RSS Del podcast Salmorejo Geek En Spreaker O Feed RSS Del podcast Salmorejo Geek En Evoz Y luego dejo En Spreaker Evo Apple Podcast Spotify Google Podcast Audio Beat En fin Yo os recomiendo Si vais a escuchar Algunos de mis podcasts Ya sea Salmorejo Geek O ya sea Vamos a ver Frecuencia improvisada Audio Momentos Cosas modernas Activando la manzana O Hudaily Ya no se llama O Hudaily Se llama O Hupodcast Tengo que cambiarlo Aquí la radio O un día cualquiera Yo si vais a escuchar Algunos de mis podcasts Siempre os recomiendo El feed de Spreaker Que es donde Yo subo Es mi Mi hosting Principal Y aquí como tengo Cuentas de pago No me recomprime La MP3 Si yo lo subo Por ejemplo A 90 KB Pues se queda A 90 KB Si yo lo subo A 128 KB Se queda A 128 KB Sin embargo En Evoz Tengo la cuenta Gratuita Y en Evoz Lo recomprime Todo a 64 KB Y algunos Podcast Parecen Que se están Escuchando con una lata Entonces siempre os recomiendo El feed RSS De Spreaker Pues este es el feed Le picamos aquí Feed RSS De Spreaker Aquí veis la dirección Spreaker.com Show Y una numeración Que sería Mi podcast Amor de Joguit Episodes Y feed ¿Ok? Y si nos detenemos aquí A mirar Aquí está toda la información Que le manda A los reproductores El episodio Mi nombre La descripción El enlace De la carátula Todo Pues simplemente Copiamos Arriba Spreaker.com Show Episodes Feed En Evoz Por ejemplo Cambia En Evoz Sería Feed RSS De Evox En Evoz Se acaba En nombre Del programa Samorejo Gui Y tan 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 Punto xml Pero ya digo Que recomiendo El de Spreaker Simplemente Copiamos Ok Y aquí Donde pone Introduzca URL La pegamos Una vez pegada Simplemente Le damos aquí A la derecha En Cargar Cargamos Y ya está cargado El podcast Aquí lo tenemos ¿Veis? Los subrayos en azul Samorejo Gui Cucha Mira que te diga Hablando se entiende la gente Y a mí me gusta hablar Y contar cosas Podcast sobre Linux Macos, Tecnología Varia Y buen humor en general Ok Pues simplemente ahora Le daríamos aquí A suscribir Y aquí arriba Ya me ha puesto Suscripción Añadida Y cerramos Y ya lo tenemos aquí Ya lo tenemos aquí Si Si Picamos Para que se hable El desplegable A ver si me sale Todos los episodios Aquí Todos los que existen En Spreaker Porque he puesto El feed del Spreaker Están aquí Si yo quiero reproducir este Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Y bienvenidas A un nuevo Que es el último Que está nombrado 275 274 273 Etcétera 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 Esto se lo pongo yo De manera manual Pues ya está Vamos a Por ejemplo A borrar la lista De reproducción Ya sabemos Cómo se carga Inclusive Si no queremos No queremos Lo suyo Es verlo Uno a uno Aquí Si dejamos el puntero Ves que pone La información Si picamos Cuando esté El desplegable Cerrado Y picamos Aquí Se nos va Y bueno Perdón Y picamos En el play O en el más Hola ¿Cómo estáis? Bienvenidos Cállate ya Leñe Se nos van Todos aquí Al cuerpo De reproducción El cuerpo Como se llame Y lo vemos Todos aquí ¿Ok? Pues todos Estarían aquí Ahora simplemente Pues no sé Picamos Doble clic En este Veis Ya está sonando Así se añade Por URL Ya está Si queremos Añadir más Le damos signo más Añadimos otro Distinto Etcétera No Ahora Vamos a ver Cómo buscarlo En iTunes Vamos a borrar Esto Le decimos Que queremos Eliminar suscripción Sí Ok Bueno Ya no tenemos Nada de suscripción Ahora Podcast Nuevamente El signo más Y ahora Vamos a Usar la opción De buscar en iTunes Todos los podcasts Más o menos Digamos Que si quieres Que tu podcast Esté en todo el mundo Lo ideal Es tenerlo En Apple Podcast O en iTunes Que se llamaba antes ¿Por qué? Porque es un directorio A nivel mundial Al que recurren Prácticamente La totalidad De reproductores De podcast Es decir Cada reproductor De podcast Cantata Gpoder Los de Android Los de iOS Etcétera Van a buscar A la base De datos De Apple Podcast De iTunes Que no es un hosting Simplemente es un directorio Al que tú apuntas Tu podcast Y cuando tú pones un nombre Empieza a buscar En la base de datos Y si tú Has ingresado Tu podcast En Apple Podcast En iTunes Te encontrará Entonces Pues Buscar en iTunes Vamos a poner Yo qué sé Otro Vamos a poner Frecuencia improvisada Todos mis podcasts Están en Apple Podcast Todos mis podcasts Están en iTunes Así que simplemente Buscando por el título Debería aparecer ¿No? Frecuencia Improvisada Improvisada Doy a intro Está buscando 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 Y la encontró Frecuencia improvisada La picamos Aquí sale la carátula RSS Veis que también Tira de Spreaker Porque yo Como dije antes Mi hosting principal Es de Spreaker Porque no me comprime En los MP3 Y bueno Y de ahí De Spreaker Va a Apple Podcast Spotify A Yo qué sé En chorra Cientos mil sitios De escuchar Pues una vez Que ya lo tenemos Encontrado Con la opción De buscar En iTunes Lo subrayamos Y abajo En suscribir Suscripción Añadida Cerramos Y lo tenemos Aquí O bien Como antes Podemos 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 Escuchar Uno a uno O si Lo tocamos Aquí Y tocamos El play Se nos irá Totalmente Al cuerpo De reproducción Bueno Vamos a escuchar Este por ejemplo Veis que se reproduce Perfectamente Este es un podcast Que hago Con la compañera Andrea Y que bueno Pues Que bueno Que está muy divertido Aunque está ahora Un poquillo parado Está un poquillo parado ¿No? Pues os recomiendo Que lo escuchéis ¿No? Hola ¿Cuánto haces Se ha metido la grabación? El hijo de su No te preocupes Yo aquí tengo un perro Bueno Aquí veis que salimos Los dos Perfectamente Cuando echamos Para adelante Claro Como tiene que buscar En internet A Spreaker Pues en fin Tarda milisegundos ¿No? Pero bueno Que el tema Es ese ¿No? Que ya veis Como se añaden Podcast Aquí a cantata Vamos a añadir otro Por ejemplo Para que veamos Como se ponen Si hay más de uno Bueno Vamos a ver Buscar en iTunes Voy a poner Audio momentos ¿No? Para cambiar un poquito Audio Momentos ¿Ok? Obviamente Lo he encontrado Al momento Nunca mejor dicho Suscribir Y cerrar Ya veis que tenemos dos Uno aquí Y otro aquí Y en fin Y todos los que vayamos agregando Se nos irán Por ejemplo Aquí de momento Si le picamos el click Uy Uy Quita cállate Que se hace música Con copyright Se nos irá aquí Y ya Simplemente Si queremos Limpiar La lista De reproducción Aquí abajo Cantata En la X Colora Y ya está Y si queremos Escuchar solamente uno El tema De las notificaciones No sé yo Si esto notifica ¿No? No lo he llegado a probar Pero que Simplemente Cuando abráis Habráis El reproductor Y veáis el número Aquí por ejemplo En cerca de 100 Provisión de 15 En el momento De 139 Si veis que hay 16 Te dirás Leñe Leñe Que leñe Que han Subido episodio nuevo ¿No? Entonces Pues bueno Ya sabéis Ya sabéis Ya Ya sabéis Que podéis Agregando La lista Que queráis Y Bueno Simplemente Si a alguien Os interesa Tenéis que decirle Pásame tu feed Feed RSS Ya esté en Evox Ya esté en Spreaker Ya esté en otro tipo de hosting Y os lo pasará O pasará el feed El feed RSS Lo copiáis En este caso Pues en fin Está enseñando el mío Y aquí Pues ya Introducid la URL Cataclan Y Cataclan ¿No? Que no Que te dicen Bueno Búscalo Que está en Apple Podcast Pueden buscar en iTunes Poner el podcast de fulanito Tal y cual Y lo agregas Y ya está Y nada más Esto es lo que Quería comentar hoy Simplemente Usar Cantata Para reproducir Podcast Una opción Bastante válida Bastante bonita Que fin Que yo Recomiendo ¿Por qué no? Venga Mi nombre es Yoyo Fernández Yoyo308 Si te ha gustado Si te ha gustado el vídeo Compártelo Suscríbete a mi canal Dale al like Si te ha gustado Activa la campanita Para que te muestre Nuevos episodios Nuevos vídeos Perdón Y En fin Reparte este vídeo Por todo el mundo Envíaselo a tu cuñado A tu primo A tu prima A quien quiera que lo vea Cuanta más gente mejor Porque Es una cosa bonita Que vean Cantata Que vean MPD Que vean Software libre Que vean Linux Y que escuchen Podcast Por todos los sitios del mundo Así que venga ¿Dónde está El El de este Para cerrarlo aquí? Venga Nos vemos Chao